Por lo que tengo entendido es una suspensión por 180 días de los incentivos que tenía la industria molinera, que muele, valga la redundancia, que mueve soja, es decir, le daban incentivos para poder exportar aceite y harina proteica de soja. Y lo que sí, también creo que, no sé si postergaron por 180 días o definitivamente, lo que normalmente fue el fondo sojero, que lo había impuesto después de la 125 la administración de Cristina Kirchner. Bien, el fondo sojero es lo que iba repartido a la provincia y a algunos municipios también como derrame. Supuestamente el 30% de ese fondo era coparticipable con las provincias y los municipios. ¿Y eso afecta también de alguna manera al campo, a los productores, Dardo? Todavía es un poco prematuro. Lo que se está sospechando es de que esos incentivos, de alguna manera, castiguen a aquellos productores sojeros que vendan a las fábricas moledoras de aceite, digamos. La medida creo que salió ayer y esperaremos un poco los días a ver cómo se manejan los mercados. Pero te diría que a corto plazo no tiene demasiada incidencia en el productor agropecuario. Bueno, el presidente hace un tiempo corto había dicho que no iba a tocar el tema de las retenciones. Aparentemente ahora avanzó también por la llegada de gente del Fondo Monetario Internacional que se lo ha exigido. Y dijo que estaban teniendo muchas ganancias del sector agropecuario, sobre todo por el tema del movimiento del dólar. ¿Esto es así? Yo no diría que así, porque ellos ven una parte de la película. Porque sí, el aumento del dólar te va a ingresar más plata. Pero también vas a gastar más plata porque tenés aumento de combustible, tenés aumento de tarifa, tenés una mayor carga impositiva. No sé, ellos la ven desde una parte del mostrador. No creo que sea así. Es más, hay mucha euforia de que vamos a tener una cosecha récord, que vamos a ganar mucha plata. No sé cuándo llegue el momento de la cosecha de trigo, cómo van a ser el costo de las tarifas, el costo del transporte. Sí, supuestamente el contexto internacional es interesante. Pero no sé si eso realmente le va a quedar, qué rentabilidad va a tener el productor en su momento. Es decir, venimos de años muy castigados, pero no sé, acá se está haciendo mucha futurología. Es decir, el otro día leí un artículo en el cual decía que bueno, con todas las cosechas récord, Argentina va a poder llegar a tener una utilidad de 10.000 millones de dólares. Pero nos estamos olvidando que en 6 meses se fueron 15.600 por una timba financiera, de la cual hasta ahora nadie se hace descargo. Y siempre se vuelve a tratar de ir a los bolsillos de los productores y a los sectores de la producción. Y veo que la especulación y la renta financiera están libres de ese tipo de pago de ganancias. Dardo, entonces el sector agropecuario, así como un balance, ¿cómo está? Expectante, digamos, no está ni mejor ni peor, ¿de qué manera está? El sector agropecuario está tratando de volver a recuperar algún tipo de rentabilidad que no estuvo. Aparte, vemos una fluctuación prácticamente a diario de ajustes de tarifa, de aumento de dólar, pero también suben los costos. Es decir, estamos en un río revuelto. Todavía tenemos que esperar que se clarifique todo, a ver dónde estamos parados, porque hoy realmente no sabemos si estamos ganando, perdiendo, empatando. Es muy incertidumbre, hay mucha incertidumbre para ver dónde estamos parados. Así no se puede producir. El negocio agrícola necesita tiempos muy largos. Es decir, por lo menos una producción agropecuaria precisa de 180 a un año para poder ver los ciclos agrícolas. Y vemos que acá a diario o a horario, hoy en una hora vendiste un cereal y te parece que lo vendiste bien o vendiste una jaula de hacienda y al otro día sabés que perdiste. Creo que habría que calmar un poco esta turbulencia para ver dónde estamos parados. Gracias. 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 Gracias.